Toma estas treinta monedas El pago por tu traición Si te fijas en la cuenta Es lo que Judas cobró Y de nada le sirvió Porque solito se hurcó Cuando se juega derecho Limpio se puede salir Pero si se juega el chueco Sabes que vas a sufrir Tienes que pagar el precio Solo te quedas al fin Quisiste ser lo que tu eres Y de eso no quedan dudas Y hablando de sentimientos Tienes los mismos que Judas A todo le miras precio Eres menos que basura Si quieres ir hacia arriba Trabajo te ha de costar Mira muy bien donde pisas Porque puedes resbalar Con los pasos que tu llevas Al pango vas a rodar No habrá quien te de la mano A nadie le va a importar Aunque parezca que si No tengo nada en tu contra Ya está llegando tu fin Muy cerca está tu derrota Yo me voy a divertir Que al fin la vida es muy corta No tengo nada en tu contra Cometo Yo te voy a margar No tengo nada en tu contra Yo me voy a 94 Pero yo Lo emphasizes Nomás